Hola que tal mi gente por aquí Cheneco y vamos a ver a Stefan Kramer como fue su preparación haciendo el personaje de Bad Bunny Quiero ver esto señores porque debe de ser espectacular como lo maquillaron y todo eso Recuerden por favor regalarme un like y suscribirse y también decirle que voy a tener que hacer bastante pausa Por motivos de copyright o quizás cortar y modificar el video Wow man Habla, habla del micrófono Toda una preparación señores Mara, solo decirle a todos gracias por el cariño que me han puesto este trabajo Ya bueno, yo lo único que quiero es que salga bonito y que te den un abrazo con él y que la vida siga Bárbaro man Mira ahí estaba ensayando él con la voz, calentando la voz Si, aquí viene Kramer, el equipo de Stramers Igual pasa harto también cuando uno, como las canciones, escucha harto una misma entrevista Y entretenido escuchar una entrevista tres veces por ejemplo Porque ya conoces lo que dice entonces ya no estáis atentos solo a la información sino a como lo dicen Eh, so cabrón yo estoy viendo eso como que ya lo que tonto Tú estabas diciendo que te estabas retirando, tú eres loco y después tú socas tanta hostia Yo tengo, yo me olvido de muchas cosas pero yo tengo el recuerdo bien claro Bárbaro, miren como él mientras lo están maquillando Va viendo videos y empapándose de información de como hablaba Bad Bunny O sea, estamos hablando de que este señor toma su trabajo pero demasiado en serio Y por eso es que le salen los personajes de esa manera porque lo hace demasiado bien señores Increíble Yo me recuerdo bien claro, yo me recuerdo bien claro, cabrón El día que yo me... Buenas noches, cómo está todo el estadio, Francisco, Pancho, puta la verdad Si yo no te escribo, tú no me escribes, si quieres te buceo, me ganas, me la saco ¿Saben qué señores? Él hasta sin prótesis ni nada en la cara, él hace reír mucho porque él tiene una cara como cómica Es increíble este señor de verdad Y ahí supuestamente decís, ¿qué pasó con esto de que no lo pudiste ubicar? Que lo buscó, no me busqué en Instagram, mami búscame en casa para ver lo que pasa Y ahí te digo, no, Pancho, entonces ahí, como con el pico Ok ¿Usted no lo buscó en la pico? Sí, pegando los pies, no más Te dais los pies a los músicos, eso es Es un excelente músico y compositor y él fue el que me inspiró a mí a hacer mis letras Como por ejemplo la con la canción del bailongo ¿Bailongo? Yes Yo me lo sé ¿Y usted? Yeah, 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 el bailongo, el bailongo, el bailongo A mí me da risa que él imita a Bad Bunny como así, como que Así, como que si Bad Bunny no pudiera menearse normal, sino así, como que No sé, no sé si eso de verdad lo hace Bad Bunny, ¿saben? Tendría que analizarlo también a Bad Bunny, pero increíble, miren eso, señores Déjame pegarme un poquito más el micrófono No, 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 no Es que hay que dejar que él fluya y tú eres como el que lo escuda, el que lo ayuda Oye, ¿verdad? Oh, sí. Oye, ¿qué pasó con esto? Por si se le va olvidando. De hecho, él mismo me dice que esté el Pancho al lado porque a mí se me va a olvidar todo. Y aquí están todas mis novias. Claro, y la música va a entrar. Ya. Hoy tengo una mañana otra... Álvaro. Sinceramente, lo que yo pienso es que hay gente que... ¿Qué tal preparación, señores? ¿Qué tal disciplina se le ve que le pone Estefan Kramer a su personaje? Vuelvo y repito. Por eso es que cuando usted va a hacer algo tiene que hacerlo bien. Métele mucho ensayo. Métele muchas horas de trabajo porque cuando lo haces las cosas te salen bien. Mira el ejemplo ahí de este brother de este señor Estefan Kramer. Increíble. ¿Qué hace y otros qué dice? Yo hago, cabrón. Yo hago, cabrón. Cojones, cabrón, joputa, esa jolienda. Eso, cabrón. Benito, cámelo. No, pero seis, sí. Perdón. Vamos a la segunda parte del vestuario. Vale. ¡Guau! Segunda parte del vestuario. Estoy aquí con todos ustedes. Segundo momento. No sé, no sé en ningún momento. No le podría fallar. Verdad, no recuerdo. Ahora recuerdo. Son mis hermanos. Son mis hermanos de toda la vida. Y de corazón. No, no, no. No, no. Hacerle un homenaje a don Francisco porque soy su admirador. Vamos, gracias. Increíble, brother. No sé que me equivoqué ni ustedes. Pásenlo bien. Pásenlo bien ahí. Me sigan. Ay, 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 ay. Espero que salga todo bien. A todos. Gracias, en verdad, por el cariño que me han puesto este trabajo. Hay gente que ha dicho que no, que él no se parece a Bad Bunny, pero es increíble. La gente tiene que estar ciega, de verdad, porque es idéntico el personaje, cómo lo creó, cómo lo maquillaron. De hecho, hay que darle crédito, pero inmenso, a las maquilladoras, señores. Es increíble como estas mujeres trabajaron en eso, dándole el físico tal cual como Bad Bunny, señores. Es increíble, de verdad. No sé si son netamente chilenas. Estas maquilladoras son unas duras. La maquilladora de Chile. Muy duro, señores. Espero que todo salga bonito. Voy a confesarle a don Francisco que yo soy su amigo. Si lo no creo. ¿De verdad? Hacemos un rendimiento. Álvaro, escucha a la gente Según varias personas de los que han visto mis reacciones me han dicho que hubo un momento que las personas se estaban retirando, muchísimas personas Y que cuando escucharon la voz de Stephen Kramer imitando a Bad Bunny, todo el mundo empezó a correr a devolverse porque pensaban que era realmente Bad Bunny que estaba ahí en el escenario señores, es increíble Wow, 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 wow Bueno, les voy a decir algo, pero no es para quedar bien con ustedes, de corazón se lo digo Pero el talento hay que reconocerlo, ¿saben? Y hay que darle un Grammy, como siempre he dicho, a este señor Y lo digo más en serio que nunca señores, porque creo que es uno de los mejores imitadores del mundo Si es que no lo es, si no hay otro, creo que hace todo su personaje súper espectacular Y le da la voz realmente igual que el artista original, se caracteriza igual Todo, todo, todo señores, lo hace idéntico Así que yo creo que se merece un Grammy este brother Ojalá lo tomen en cuenta este señor, de verdad que sí Bueno señores, recuerden regalarme un like y suscribirse Que es muy importante para mí Así que ya tú chavos, esto es Cheneco Show